Cuarto VIP Volviste loco cuando te vi Contigo me envolví Pues en la playa te reconocí Me gusta en su bar Vamos pa' Miami en el Ocean Drive Y dame una ride En la vía a la playa con la mente en high Vamos pa' Miami en el Ocean Drive Y dame una ride En la vía a la playa con la mente en high Andamos on fire, fire Andamos on fire, baby Andamos on fire, fire Andamos on fire, baby Más caliente que el sol La toco y hacemos vapor Como cristiano yo te meto un gol Y tú cantando en un super bowl Me gusta cuando te pone el pedidol Me lo hace bien rico Parece menor Pero tiene veintipico Si quieres veneno yo te lo aplico Tiene jugoso ese crico Estamos a fuego Ella lo arma y yo lo prendo Digo que yo me enciendo, bebé Estoy on fire, fire Estoy on fire, baby Cali Mis nenas tirena me llenan Me quema con su piel canela De otro planeta Y llega y se entrega Me embruja Me cela Todo dilumbra Me gusta tenerla Mierradura de la suerte Todos, todos quieren tenerte Siempre me dañan la mente Una pepa para el inconsciente Vamos en el coche Mercedes o Porsche Yo Gabana y tu Dolce Pedimos toda la noche Me gusta en su pipe Oh, oh, oh Vamos pa' Miami en el Ocean Drive Y dame una ride En la vía a la playa con la mente en high Oh, oh, oh Vamos pa' Miami en el Ocean Drive Y dame una ride En la vía a la playa con la mente en high Andamos en fire, fire Andamos en fire, bebé Andamos en fire, fire Andamos en fire, bebé Eh... Eh... Tú sabías Que esto iba a pasar Ey, ey Pol 개 con y eley rapaxe Callee Dime, public, no Super Saiyan Los verdaderos poderes